El problema al que se enfrentan las acciones ahora es simple, el mercado ha estado subiendo durante todo el año hasta el lunes, ahora hemos tenido dos sesiones bajistas con cerca del 90% del volumen en el Nise a la baja, declaraciones de Bob Pisani, analista y editor de CNBC que se está preguntando si no estaríamos ya ante un cambio de tendencia, sobre todo tras las caídas vistas en todos los índices mundiales, Europa al menos de momento parece que hoy quiere recuperar y se inicia en la apertura con subidas del 0,3% pendientes de Chipre, Alemania e Italia, la locomotora de Europa vota hoy en el Bundestag para ratificar la ayuda financiera a Chipre tras saberse que ayer Egan Jones le rebajó el rating de A positivo A con perspectiva negativa, lo hace por su exposición a los bancos, a los miembros más débiles de la zona euro y al creciente endeudamiento con respecto al PIB, tenemos también atención puesta en el euro que ayer bajaba por los comentarios de James Feynman, presidente del Bundesbank y miembro del Consejo del Banco Central Europeo, él afirmaba que podrían tener que rebajar tipos si los datos siguen empeorando, finalmente hoy votación en Italia la primera para decidir al sustituto de Giorgio Napolitano, una votación que podría darnos nuevas pistas sobre el futuro político del país transalpino, esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.